Soy Carlos González, director de operaciones de GoCatless y en GoCatless ayudamos a 45.000 empresas a nivel global a automatizar sus cobros de manera total y básicamente la problemática que normalmente nosotros ayudamos a resolver las empresas con respecto a la automatización de cobros es que la mayoría de las empresas tienen procesos a día de hoy muy manuales para sus cobros normalmente pues es enviar una factura esperar a que el cliente pague si no paga pues llamar al cliente una vez que el cliente paga pues básicamente reconciliar el pago con las facturas con los sistemas internos y básicamente nuestra problemática daña mucho lo que es el flujo de caja de las empresas porque normalmente hay pagos tardíos y hay impagados ayudan también básicamente a nivel de costes pues es bastante bastante pesado porque hay que tener un equipo que está haciendo un montón de trabajo manual y por lo tanto un poco ese problema que que resolvemos con Carlos que es básicamente automatizar el ciclo de cobros lo más posible para las empresas a nivel mundial entonces a nivel de lo que es la solución para el problema de falta de automatización de cobros que tienen las empresas actuales lo que nosotros ofrecemos es una plataforma de cobros que utiliza la domicilación bancaria nosotros no utilizamos tarjetas de crédito porque básicamente creemos que es un mal sistema para la gestión de cobros ya que básicamente es muy caro primeramente para las empresas especialmente cuando las facturas tienen una cantidad elevada aparte básicamente en relaciones recurrentes donde hay varios pagos a clientes de clientes al proveedor pues básicamente también pasa que los medios de pago fallan bastante porque básicamente las tarjetas se cancelan se pierden y por lo tanto tienen bastantes fallos y lo que nosotros ofrecemos es utilizando la domicilación bancaria un sistema una plataforma que permite integrar la domicilación bancaria con los sistemas internos de la empresa para que todo quede totalmente automatizado y también con sus potenciales sistemas externos que utiliza la empresa como por ejemplo SAGE cualquier otro sistema de contabilidad con Salesforce o con cualquier otro CRM para que básicamente se consiga una automatización del 100% de todos los procesos de la empresa en lo que tiene que ver con cobros y y